¡Ya llegó la comida! ¡Ay! No traigo dinero. Me falta. Creo que aquí dejé uno. Sí. En el helado también hay. Creo que me urge una alcancía. ¡Sí lo alcancé! Pero encontrar el dinero fue un caos. Así que creo que definitivamente necesitamos una alcancía. ¡Hola, grafters! El día de hoy vamos a ponernos creativos y crafties porque vamos a hacer una máquina. En realidad es una alcancía. Y voy a decir a la cena. Es casi lo mismo, solo que guardan diferentes cosas. Una comida y el otro dinero. Vamos a hacer una alcancía como las que están de moda en TikTok, que son unos mini cajeritos. Están súper caros y no llegan a todos los países. Así que pensé, ¿por qué no sacar nuestro poder crafty y hacer una DIY? Para este DIY necesitamos uno de nuestros materiales favoritos. ¡CARTÓN! Puede ser de alguna caja que tengas ahí. Y si no, puedes comprar las láminas en tiendas de embalaje y de manualidades. Lo que vamos a hacer con este cartón es hacer piezas. Durante todo este video te voy a dejar las plantillas para descargar en la descripción. También las medidas para que las puedas hacer aquí en el video. Entonces, esta lámina de cartón la vamos a convertir en tres piezas. Lo que vamos a hacer es tener las dos piezas a los lados y esta va a ir en medio. Lo que necesitamos es irla doblando para que tenga el contorno de la figura y que quede cubriendo el frente. Voy a utilizar estas piezas como guía. Entonces, aquí donde termina, vamos a hacer un doblez. Este cartón va a ir por encima de nuestra pieza, de esta manera. Y ahorita vamos a marcar con cinta. Vamos a pegar para asegurarnos de que esté bien doblado y después utilizaremos ya otro adhesivo. Esta es nuestra base del cajero. Fíjate, así quedó. Cuando te guste cómo se vea, vamos a utilizar pegamento blanco para pegar las orillas y quitar la cinta. Cuando el pegamento se haya secado y ya tengas así la figura limpia, sin cinta, vamos a trabajar en el frente para hacer varios cortes y ranuras que harán que esto parezca un cajero. Las voy a ir dibujando y te las voy a dejar en la pantalla para que puedas hacerlas. Estas son las ranuras que tenemos que hacer. Este rectángulo lo vamos a cortar por completo. Aquí solo vamos a cortar en estas tres líneas. Este delgadito también hay que cortarlo completo. En este doblez va el agujero por donde se mete la tarjeta. También es como un rectángulo delgadito. Y arriba solamente tenemos que hacer una línea para poder meter las monedas. Estas las vamos a cortar con mucho cuidado y con un cúter o exacto. Así quedó ya con los cortes. Aquí hay algo importante que notar. Este rectángulo de aquí, probablemente te preguntas... ¿Por qué hicimos esa línea? Bueno, porque vamos a hacer una puertita. Con la parte de atrás que no tiene filo, vamos a pasar encima donde queremos que se haga el doblez. Porque esta cajita o esta abertura va a ser por donde salen los billetes. Entonces no tienes que cortarlo porque tiene que poderse abrir pero también cerrar. Ok, ahora vamos a trabajar con lo de adentro. Vamos a hacer el mecanismo que hará que esto sea un verdadero cajero automático. Necesitamos una pieza de cartón. Esta pieza la vamos a poner aquí en donde está justo el doblez. Debe de quedar apretadita. Y el corte va en la parte de afuera. Que sí quede bien recta. Y ahí la vamos a pegar con pegamento blanco. Trabajaremos otra vez con el cartón para hacer estas dos piezas. Encima de esta pieza rectangular vamos a ponerla apicuda con nuestro pegamento blanco. Es un poco tedioso, pero tenle paciencia porque al final va a ser un excelente resultado. Ahora hay que esperar a que se seque. Esta pieza necesita tener el pico hacia abajo. Es como una resbaladilla para nuestras monedas. Que vamos a poner desde donde está la apertura de abajo hasta esta de arriba. Antes de continuar vamos a checar que el mecanismo funcione. Te voy a explicar cómo sucede la magia. En la parte de aquí, todavía no llegamos a esa parte, pero en teoría va a haber una moneda aquí. Por eso tenía que estar recto. Utilizando nuestra tarjeta de crédito para ingresarla va a pasar esto. Y si te fijaste, salió ya por la parte de abajo. Eso quiere decir que está funcionando. Vamos a necesitar uno de estos. Tienen diferentes saltos, pero lo que nos interesa es cortarlo ahorita a la mitad así. Con este tubito lo que vamos a hacer es meter hacia adentro para hacerlo un poco más angosto. Lo ideal es que nos quede un poquito más grande que nuestra moneda más grande. Que aquí en México es esta de 10 pesos. Dime en los comentarios, en tu país, ¿cuál es la moneda más grande? Espera, todavía no la vamos a pegar. Necesitamos cortarle de abajo un centímetro. Voy a volver a checar el ancho. Dijimos que tenía que ser un poquito más grande que nuestra moneda más voluminosa. En nuestra pieza de aquí, si te fijas, tenemos la ranura de las monedas. Pero si metemos las monedas, pues como que caen por varios lados y no nos va a servir el mecanismo. Necesitamos algo que lo sostenga, que sostenga las monedas aquí. Y que le deje solo el espacio para que una sola sea la que caiga. Entonces va a ir pegado a la parte de arriba, así. Y con nuestra tarjeta, vamos a poder empujar la moneda que va a caer por la resbaladilla. Volvemos a probar. Ahí ya tiene espacio suficiente, ¿te fijas? Pasa la moneda y como que puede caer bien. Aquí por fuera vamos a poner una tira de cinta doble cara para poder pegar esta pieza a la otra. Y esto va a ir pegado del lado. ¡Ese tubo se va a llenar de monedas! Estoy terminando de comer y se escuchan muchas risitas en el estudio. No sé qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? Estaban tirando muchas monedas, se las están llevando. Las estamos probando para ver si te echaron a hacer. Las voy a contar qué me hicieron a mis monedas que no son mías. Las estamos probando. Con un pedazo de cartón vamos a tapar la parte de atrás de la máquina de nuestro mini cajero porque ya funciona. Esto hazlo hasta que ya funcione porque si no, pues no va a funcionar y ya va a estar cerrado. Entonces, no sé, a mí solo me gusta ahorrar por tener ahí para después comprar algo. ¿Tú estás ahorrando para algo en específico? Dime en los comentarios. Además de la parte de atrás, también tenemos que cubrir la parte de abajo con igual un trozo de cartón. Ahora sí está completa nada más de la parte de adentro. La vamos a pintar. Puede ser con pintura acrílica. En lo personal te recomiendo que utilices pintura en spray porque el cartón no se hace feo, no se aguada. Así que vamos a pintarla de color amarillo. Y ya con esta base podemos ir haciendo decoraciones. Creo que yo le voy a decorar aquí en las orillas para que sea como más crafty y colorido. Lo que menos me gusta en este momento es esta orilla. Vamos a utilizar tiritas de foamy para cubrir estas imperfecciones. Para que esto se pegue más rápido, vamos a utilizar el pegamento de contacto. Creo que antes de poner esta tiritas debí de terminar de pintar todo para después pasar al foamy. No cometas el mismo error. Primero pinta y luego pega. Mira cómo cambia con los foamy. Se ve mucho mejor y en mi opinión ya no parece cartón. Si tú opinas lo mismo, por favor, dale me gusta a este video. Ahora vamos a trabajar con otra parte de la decoración que es muy importante. Las teclas. Para eso puedes hacer tu diseño en hojas de colores. O puedes utilizar las plantillas que ya te vamos a dejar para descargar en la descripción. Son estas. Ya tiene el nombre y tiene las diferentes partes que necesitas. Imprímelas en un papel brilloso como este que escuché. ¿Qué escuché? ¿O qué es? ¡Cuché! Chiste de tía. Perdón. Lo que haremos es cortar una de nuestras teclitas. La voy a cortar en cámara rápida. Y con un poquito de pegamento en barra vamos a pegarla en foamy. Ahora necesitamos hacer lo mismo con el resto de las teclas. Y ahora es momento, crafters. De que vayan a darle me gusta a este video y que lo compartan con sus amigos. Porque este cajero quedó... ¿Listos para verlo? Esperen, no basta con que lo vean. Tenemos que probarlo. Por eso tengo aquí todo mi domingo. Las moneditas van acá arriba. Y los billetes van aquí. Y a través de esta ranura vamos a hacer nuestros depósitos. Y ahí te va. Para sacar los billetes solo haces esto. ¡Tarán! Y aquí puedes sacar tu dinerito. Mira, o sea, me puedo meter en mi mano. Todo esto pueden ser ahorros. Y las monedas las podemos sacar utilizando nuestra tarjeta de crédito. Me encantó hacer este mini cajerito. Dime en los comentarios tú de qué color lo harías. Eso es todo para este video. Por favor, mándame tus fotos de tu cajerito por Instagram. Etiquétame arroba crafting geek, hashtag crafting geek. Y estaré viendo tus fotos. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.